La Influencia dio a conocer a través de su canal de YouTube que ya es una mujer cansada. La boda de Kimberly, la más preciosa, y su prometido Oscar Barajas ha dado mucho de que hablar, pues desde sus lujosa mesa de regalos y que la ceremonia religiosa será transmitida por una plataforma en línea. Sin duda, ha sido una de las bodas más esperadas. La tarde de este lunes, 4 de noviembre, la Influencia sorprendió en su canal oficial de YouTube al revelar que por fin iba a contraer matrimonio. En esta ocasión se trató de la boda civil, y es que la integrante de Las Perdidas explicó que esta ceremonia simplemente era para su círculo más cercano. En el video se puede ver a Kimberly en los últimos detalles de su maquillaje, mientras agradecía todas las muestras de cariño por parte de sus fanáticos. El enlace matrimonial se llevó a cabo en la casa de la Influencia en León, Guanajuato. Kimberly lució un ajustado vestido en color beige con un estampado de rosas. Antes de comenzar su boda civil, la también amiga de Wendy Guevara explicó que en esta ocasión el juez le detalló que tenía que decir su nombre de oficial, el que aparezca en su acta de nacimiento y en sus documentos oficiales como la credencial del INE, debido a que se trata de un tema legal. La unión matrimonial fue en el comedor de la casa Influencia. Fue muy breve y se reveló que se casaron por bienes separados. Finalmente, Kimberly se dijo muy feliz por iniciar esta nueva y tan solo en unos días confirmó que se casarán nuevamente en una ceremonia religiosa y de blanco. Por otra parte, varios internautas le cuestionaron la ausencia de sus amigas, Wendy Guevara y Paola Suárez, por lo que Kimberly aseguró que ambas tienen diferentes compromisos, pero siempre han estado muy unidas y en esta ocasión solo familia estuvió presente para ser testigos de este gran y esperado día.